Recinto de la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la suya, diputado? Bueno, no he seguido toda la sesión durante todo el día porque recién llegué al centro a las 7 de la tarde. Esta mañana yo dije por radio que no habíamos podido terminar de analizar las modificaciones al proyecto. Y que repudiábamos absolutamente el camino elegido por el Gobierno Nacional en optar por el camino de violar el reglamento de la Cámara y manchar el nacimiento de una ley de leyes de la democracia con este tipo de arbitrariedades que se vivieron desde ayer. Por lo tanto, esta mañana decíamos, no contarán con nosotros para el quórum. El quórum se formó después, todos participaron en el debate y lo que incorporó el Gobierno Nacional en la ley incorporó buena parte o diría las dos terceras partes de las sugerencias que nosotros vinimos haciendo. Hasta hace 15 días nosotros no apoyábamos la ley. El Gobierno optó por dar lugar a buena parte o la mayor parte de las cosas que nosotros sugeríamos y por lo tanto, a diferencia de la oposición de derechas que se retira de la Cámara, no se retira de la Cámara solo por el procedimiento autoritario que se vivió, se retira también porque no está de acuerdo con los contenidos de la ley. Usted mucho reclamó a lo largo de los últimos días que esos contenidos los quería ver por escrito. ¿Lo vio finalmente para dar su apoyo? Es lo que le estoy diciendo. Hoy a las 7 y media de la mañana no los teníamos leídos, pero a las 4 o 5 de la tarde ya estaban leídos. Y es más, se han incorporado casi literalmente las sugerencias que nosotros pasamos por escrito hace 25 días. O sea que la carne envenenada de la que usted venía hablando los últimos días quedó eliminada. Quedan algunas granadas. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, no. El ente, la llamada autoridad de aplicación, mala palabra esta de autoridad, digamos, esto nosotros deseamos y votaremos en contra de la propuesta oficial apoyando que sea realmente un organismo autónomo y público, un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo. Y sus miembros, testeados en una audiencia pública, un gran consejo asesor, etc. Todo eso, en las cosas que no hemos conseguido. Nosotros entendemos que el Gobierno Nacional decidió cerrar el debate porque no estaba dispuesto a conceder nada más. Pero esa modificación, ¿ya está pulida o la van a tratar en particular cuando llegue el momento? En particular, hasta ahora no está pulida. Avanzaron un poco, avanzaron un poco. Abrieron dos miembros más, le dieron facultades al consejo asesor de remover los miembros. Dieron una serie de ventajas. Todavía no estamos conformes de esa medida como de muchas otras que las incutiremos en particular. Pero si alguien me pregunta si el conjunto de la ley es un paso en avance a lo que hasta hoy tenemos en la Argentina, por supuesto que sí. Y las leyes son perfectibles. Gracias.